El taller están previstos para la primera semana de noviembre y quiero apostar a algo muy particular en mi ciudad, que sería la moda sustentable. Es algo que tenemos en casa, que se tira, y en la pasarela van a haber trabajos innovadores, o sea, novedades para la juventud, para la gente grande. Todo se puede reciclar. Todo se puede reciclar, todo, todo. Estoy apuntando al yin, al demin. Y, bueno, van a haber trabajos sobre la pasarela que lucen... Aquí hay cuatro modelos, faltan 20 más. Ah, es un grupo bastante grande. Bastante numeroso. Bien. Me decías, bueno, que todo se puede renovar. Todo se... Uno por ahí dice, bueno, un gym se me rompió, ya no sirve más. No, eso se puede... Por supuesto que sirve, sí, sí, sí. Sirve para hacerse pantuflas, polleras, faldones... Bolsos. Bolsos, carteras, monederos. Infinidades de cosas se pueden hacer. El objetivo tuyo es que son emprendedores, ¿no? Bueno, dar un taller y que tenga una salida laboral. Exactamente. Además de la salida laboral, hay este... Tengo una reunión con artesanos locales para que ellos puedan también innovar en los productos que venden. Pero bueno, a futuro, digamos, este tiempo que se viene de ferias, este tiempo lindo que tenemos en Esquel, en las ferias que se desenvuelven en las calles, digamos, apuntar a la venta, más que nada. Bueno, el desfile se va a hacer este día domingo, 16, justamente cada Día de la Madre, así que se va a realizar acá en el Centro Cultural Meripal a las 19 horas. Y bueno, sí, la verdad, yo cuando me enteré, obviamente que no somos modelos, cuando me enteré lo que me llamó mucho la atención, digamos, fue que es una persona que es de acá y que va a mostrar sus trabajos acá en su ciudad. Y eso, la verdad, es como eso de arraigo que uno tiene, de decir, bueno, es una persona que ha salido de acá y nos va a mostrar lo que hace que la verdad, nosotros que ya nos hemos probado ropa, hemos visto sus trabajos, la verdad, quedamos como muy satisfechas con todo eso. Hay vestidos, hay varias salidas, tenemos varias pasadas, y la verdad, uno llega sin saber nada y aprende qué vestuario te queda mejor y vas viendo cosas que por ahí no lo ves, o sea, nadie lo, o sea, lo ves y si alguien te muestra y te viste de tal forma y entonces empezás a, son todas cosas nuevas, por lo menos para mí, creo que para la gran mayoría de los modelos, porque somos personas que no nos dedicamos ni nada que ver con eso, pero bueno, nos animamos a hacer esto y acompañarla y la verdad, se arma un grupo, la verdad, re lindo, re lindo de compañeros, gente, hay chicos, hay jóvenes, hay personas mayores, así que la verdad, yo, re agradecida y sí, obviamente, estamos todos invitados para venir a pasar un lindo momento, a ver cosas lindas, como ella decía, cosas de ropa que, por ejemplo, que vos ves un jean y decís, bueno, esto ya está para, ya está, no se usa más. Y no, Mavi, la verdad, ha hecho cosas, sí, la verdad que sí, a mí me sorprende.